Hola, desde nuestra casa parroquial, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Linares, queremos enviar un afectuoso saludo al periódico Buena Nueva, en su 44 aniversario de su fundación. Recordar a su gestor principal, Monseñor Carlos Camus Larena. Con él hemos vivido este tiempo de periódico por 44 años. Le recordamos porque él hizo este periódico para ser voz de los que no tenían voz en los tiempos difíciles de nuestra historia. Hoy, en el 2021, estamos viviendo también un difícil momento de nuestra historia como humanidad. Este periódico nos ayuda a estar conectados como diócesis con la Iglesia y nuestros pastores. Un feliz aniversario. Cuenten con nuestra oración diariamente. Gracias por ser voz de cada uno de nosotros en nuestras comunidades, tanto urbanas como rurales. Un afectuoso saludo a todos los corresponsales que de los distintos lugares de la diócesis se hacen presentes en el periódico Buena Nueva. Felicidades a todos los que trabajan detrás de las cámaras, que trabajan desde el computador, que pueden hacer posible este hermoso periódico que podemos ver mes a mes y que nos informa de todos los aconteceres de nuestra querida diócesis. Un afectuoso saludo para todos. Feliz aniversario desde aquí, de nuestra casa parroquial. Adiós, adiós. Felicidades para todos.